Donald Trump se ha reunido con empresarios y políticos británicos para impulsar los vínculos comerciales con el Reino Unido y, dando el Brexit por seguro, aseguró que acordarán un tratado de libre comercio sin precedentes. Ante una primera ministra ya en retirada, Trump elogió el trabajo de Theresa May con el Brexit, vaticinando que con el tiempo se reconocerá su esfuerzo. Sin embargo, aseguró que ha rechazado reunirse con el laborista Jeremy Corbyn, a quien considera una fuerza negativa. Señor Presidente, desde el principio acordamos que debíamos aspirar a un ambicioso acuerdo de libre comercio tras el Brexit. Tras nuestras conversaciones de hoy seguiremos comprometidos y nuestra relación comercial seguirá ampliándose en base a las propuestas de hoy. Mientras el Reino Unido se prepara para su salida de la Unión Europea, nuestros países están dispuestos a acordar un acuerdo comercial fenomenal. Hay un tremendo potencial en ese acuerdo. Probablemente representa el doble o el triple de lo que estamos haciendo ahora, señaló Trump en la rueda de prensa conjunta. Trump ha restado importancia a las protestas contra su visita de Estado. Respecto al tema de los aranceles a México, el presidente estadounidense dijo que es muy probable que se comiencen a aplicar el próximo 10 de junio.